Para mantenernos firmes sobre la Tierra, para beneficiar todo nuestro cuerpo, para eliminar el estrés y mejorar nuestra calidad de vida, manantial, espacio biocéntrico, emoción y energía. Estamos con Hanna aquí en este espacio manantial, este espacio biocéntrico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bueno, acá, para que nos cuentes un poquito, ya estamos tratando de ir descubriendo cada milímetro de este gran lugar que tiene que ver con nuestro ser interior y con un montón de terapia y cosas que nos ayudan a descubrirnos, ¿no? Y bueno, en este espacio, contanos qué podemos hacer. Bueno, esto es por ahí un poco más diferente al resto de los talleres, ya que es algo individual, digamos, deja de ser algo, una tarea grupal. Lo que estamos ofreciendo acá son masajes, reflexología y hay otro chico que está haciendo Reiki también en este mismo espacio. Bueno, en masajes lo que estamos ofreciendo son masajes con cañas de bambú, masajes con piedras calientes, masajes con esferas chinas, masajes con compresa de hierbas. Bueno, hay como de todo un poco que se puede ir probando. Bueno, todo salvo la caña de bambú es por ahí utilizada más para fines estéticos, para lo que es drenaje linfático, modelador. Y bueno, después todo el resto se trabaja más desde otro punto, digamos, más en un nivel energético, digamos, tratando de equilibrar a la persona, que la persona se encuentre dentro de su ser, ¿no? Se conecte con el placer y... Ahora, a mí me encantaría venir a hacerme una sesión yo de reflexología, ¿no? Porque hablábamos fuera de cámara recién, que bueno, nuestro cuerpo está dibujado en la totalidad de la planta del pie, ¿no? Así es. Sí, bueno... Cuéntanos un poquito cómo está ahí. Sí, en la reflexología, bueno, se trabaja puntos reflejos en las zonas del pie. En el pie, en los dos pies, se reflejan todos los órganos del cuerpo y desde allí se puede trabajar, digamos, cualquier cosa, desde un dolor de cabeza hasta un problema muscular, un problema en los huesos, no sé, se puede trabajar de todo. Lo que sí lo tratamos de enfocar un poco es como de ver a la enfermedad como una emoción, digamos, que no se está liberando o que está ahí dando vueltas. Bueno, tomando esto de las emociones como enfermedad, lo que hacemos también es acompañar a la reflexología, a ese estímulo, con una afirmación positiva según sea el tratamiento que se esté haciendo, ¿no? Bueno, además de que, a lo mejor, si no hay alguna patología específica, lo que es muy bueno y muy eficaz hacer con reflexología es una limpieza del organismo. Hay puntos en el pie que ayudan a limpiar el organismo naturalmente, digamos. Bien. ¿Y cuánto dura una sesión, por ejemplo? Una sesión de reflexología dura entre 40 minutos y una hora, más o menos, depende de lo que se esté trabajando, pero más o menos eso. Eso tiene que ver también como nos desplazamos, ¿no? ¿Cómo pisamos tiene que ver también? Exactamente, el pie muestra a la persona en todos sentidos. Sí, sí, exactamente, es lo mismo. ¿Graficarlo sería más o menos el dedo gordo? El dedo gordo sería la cabeza, todo lo que es el contorno del pie, la columna vertebral y la parte del talón, la zona de las caderas. Bueno, también cada órgano, tenemos un pulmón en cada pie, por ejemplo. Qué lindo, Ana, bueno, a mí me reinteresa realmente, espero que podamos mostrar lo que realmente este bioespacio Manantial tiene, porque uno de pronto que lo está conociendo, la invitación también cursársela a todos que en este momento están ahí detrás de la pantalla para que se lleguen y que de pronto tienen no solamente esta opción, sino también un sinfín de opciones aquí en Manantiales, que está ubicado, ¿eh? Está en la calle Manuel Puebla, al 1174, a dos cuadras de la Guardia del Hospital Nuevo, está por ahí. Bueno, Ana, muchísimas gracias, un cariño para toda la gente de este espacio y, bueno, bienvenidos entonces todos los que de Río Cuarto vayan descubriendo este lugar que está cargado de energía, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y esperamos a todos los que quieran venir.